Bienvenidas, bienvenidos al municipio de Ángel R. Cabada. Llegamos hasta este lugar con toda la banda de la producción porque queremos probar la comida que aquí cocinan. Escuchar y bailar la música que les gusta y lo más importante para nosotros siempre va a ser poder platicar con su gente. Les voy adelantando. Fíjense que este lugar fue una importante ciudad Olmeca. Cuando llegan los españoles, Hernán Cortés estableció aquí el primer ingenio de toda Latinoamérica. Acompáñanos que ya comienza Orgullo Veracruzano. Parada obligatoria en el municipio de Ángel R. Cabada. Dicen que aquí en cada casa así de manera natural se les da una matita de chile chimpaya. Y les presento a don Francisco Sánchez Enríquez. Él es quien es el propietario del mesón familiar. ¿Cómo está usted? Muy bien, señorita. Bienvenidos a este hermoso lugar. Oiga, pues sí, ya a quién no nos enamoran acá nada más con la comida. Platíquenos un poquito de lo que comen aquí ustedes. Mire, la mayoría de nuestros pobladores, de nuestros habitantes, de nuestra gente y los que vienen como ustedes de otro lugar, pues ahora sí que les gusta nuestro condimento que es picante, en este caso la chilpaya. Esa chilpaya es chiquita, pero picosa. Ahora veo que, ok, están los camarones enchilpallados, pero también veo que tienen mucho marisco. ¿También es por la zona, por la región, por el clima, porque aquí hace muchísimo calor? Claro, fíjese que sí, tenemos muchos ríos. Aparte de los camarones enchilpallados, ¿qué otra cosa es lo que también van pidiendo aquí? O de lo que más, digamos que es como representativo también de ustedes, de lo que más les piden. Miren, nos piden mucho la piña rellena. ¿Qué es esa? Nos piden los pulpos en diferentes formas, en chilpallado, a la diabla, en chipotlado, en diferentes formas. Y ahora sí que la rosa la tumbada tiene mucho auge, tiene mucha salida. Muchísimas gracias, invito a la gente a que conozca su municipio y a que los visiten a ustedes. Pues claro que sí, me da mucho gusto que nos hayan visitado y desde luego, ojalá que no sea la primera vez y que se lleven un buen recuerdo de aquí de nosotros, prueben nuestros platillos, tienen el sazón de Ángeles Recabada. La naturaleza dotó de distintos climas a este lugar. Posee la topografía de las montañas de los Tuks, las características de las llanuras del Sotavento y también de la cuenca del Papaloapan, se lució definitivamente. Uno de los principales atractivos turísticos que tiene Ángeles Recabada para los visitantes son sus balnearios. Hay distintas opciones, diferentes propuestas, varias familias tienen este tipo de establecimientos. Nosotros nos encontramos precisamente en uno, en donde las pozas son naturales y conviven con la ruta que ya de por sí llevan sus aguas. Así que cuando vengan, acuérdense de disfrutar. Aquí en Cabada hay muchísimos balnearios, como nosotros, por ejemplo, contamos con nacimientos de agua, pozas de agua, contamos con un jacuzzi natural, áreas verdes, áreas para acampar, la zona de los chapoteaderos, tenemos el restaurante, una tiendita, bebidas, tenemos carpas, tenemos resbaladillas, una alberca natural muy grande, contamos con la cascada, una poza hermosa, tenemos el mirador, contamos con un atractivo que nosotros le llamamos el yanting, que la gente se divierte ya que se monta en las llantas y se va por el caudal del río. Es un área muy divertida, la verdad, para la familia. Vengan, los estamos esperando aquí en Ángeles Recabada, nuestro municipio. La caña de azúcar ha marcado los paisajes agrarios de Veracruz, por eso es importante hablar del primer trapiche que se construyó en el continente americano y fue nuestro estado, en el municipio de Ángeles Recabada, en donde se producía azúcar y sus derivados, como la panela, la miel y el aguardiente. Fue en el año 1524 cuando Hernán Cortés manda a edificarlo y es aquí en el municipio de Ángeles Recabada. Se cree, se cuenta que Hernán Cortés no conoció personalmente este lugar, pero sí Pedro de Alvarado. Esto lo constata Bernal Díaz del Castillo, en donde dice que llega Pedro de Alvarado con 18 muchachos esclavos provenientes de África. Es aquí como tenemos una idea de cómo surge la afrodescendencia en esta zona de nuestro estado. La razón por la cual construyen este ingenio a un costado de la cascada que actualmente lleva el nombre de Paso del Ingenio es porque la caída del agua provocaba energía y esto generaba movimiento en las poleas que se utilizaban en aquel entonces y así poder presionar y extraer el jugo de la caña. El municipio de Ángeles Recabada lleva este nombre haciendo alusión al químico de profesión y luchador social de corazón. Este municipio de Ángeles Recabada tiene una tierra tan fértil y tan bondadosa con gente que la quiere y que la trabajan. A nombre de la producción, gracias y hasta la próxima.